La realidad siempre será más sorprendente y enigmática que la ficción. El escritor y periodista Juan José Millas llegó a la fil para publicar su libro Vidas al Límite, un texto que reúne crónicas periodísticas con historias que lo llevarán del asombro a la duda pasando por la nostalgia. De una buena explicación, un buen cuento. La única diferencia entre un cuento y una crónica es que las únicas tú no te puedes interpretar nada. Todo lo que escribas lo tienes que haber visto o que habéis visto.